Hola amigos de YouTube, hoy vamos a analizar esto. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Con esto nos apoyas para seguir produciendo este tipo de contenido. Bueno, una vez que ya lo conseguimos, solo nos queda hacer el unboxing y empezar a analizar esta maravilla traída del pasado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos al Casio A168. Es un modelo de Casio muy bonito, muy retro. Es el modelo plateado. Y ustedes habrán de saber que este modelo lo compramos en una tienda departamental porque vimos que en internet había muchas falsificaciones. Entonces es algo que queríamos evitarnos y realmente como el precio es el mismo, yo les recomiendo que si lo van a adquirir, vayan a una tienda departamental. Directamente ahí les dan garantía y ahí se quitan de problemas de que vaya a ser una falsificación. Ahora, ya que lo tenemos aquí, podemos observar que viene en un modelo de patrones la cajita. Es una cajita de latón y pues está muy padre. Es un detalle muy bonito que sí le den este trato de Vintage Collection. Y pues ya que lo tenemos aquí, solo nos queda hacer el unboxing y vamos a ver qué hay adentro. Listo, ya está el unboxing. Y lo primero que observamos es que trae una pegatina. Esto no está muy padre porque usualmente los relojes, cuando no son de cristal mineral, lo que tienen aquí es una pegatina pero a la medida. Y este directamente lo tiene recortada en un circulito y pegado muy genérico. Esto significa que este modelo lo están haciendo en serie y ya no están prestando tanta atención a los detalles. Otra cosa que observamos en la esponjita es lo mismo, ¿no? Que no viene recortado de forma redondeada, sino directamente meten el cuadrito ahí para que haga el soporte. Y no está mal, pero pues sí me deja ver que no están prestando atención los de Casio a los detalles. Algo adicional que vemos en la cajita pues son los manuales y las garantías. No creo que las necesitemos, no es un modelo muy difícil. Y aparte en el tema de garantías, como lo compramos en una tienda departamental, no tendríamos que tener ningún problema. Pues ya solo nos queda quitar la pegatina. Y empezamos a observar el modelo. Bueno, lo que vemos es que sí el modelo es muy bonito, es muy vistoso. Los acabados de metal son preciosos. Aunque sí noto que se siente un poquito ligero, un poquito endeble. Realmente no siento tan fuerte el metal, aunque sí es muy bonito el acabado. Sí noto que es muy frágil. Quizás yo lo recuerde de niño un poquito más robusto porque pues era relativamente pequeño. Pero ahora que soy adulto sí se me hace como muy ligero el modelo. Algo más que noto es que está muy sencillo el modelo. Solo cuenta con tres botones. Aquí tenemos el botón de luz. Aquí tenemos el botón de mod para navegar entre las distintas opciones. Me parece que este trae cronómetro, hora y alarma. Y pues aquí tenemos el set. Igual para hacer el cambio de horas. Por lo que estuve observando, este modelo tiene para decirnos las horas del 1 al 12 y en horario de 24 horas. Esto pues está padre. Es un reloj de cuarzo. Y como ya hablamos en el video anterior, pues el mecanismo funciona a través de pulsos eléctricos que van a través del cuarzo y eso hace que la presión sea muy exacta. Aunque este modelo ya tenía matices muy electrónicos. Este era el smartwatch de su tiempo. Este modelo ya tiene 30 años en el mercado. Y es muy padre porque cuando salió esto fue una revolución. Realmente desplazó a otros relojes que habían en su momento. Relojes como los relojes automáticos. O otro tipo de relojes de cuarzo que eran más sencillos. Que eran nada más directamente con las manecillas y las 12 horas. Y esto fue una revolución. Este modelo se vendió bastante bien. Casio fue muy famoso en esos tiempos. Incluso en la actualidad hay un museo dedicado en Japón. El Museo de Casio. Pues como les decía, existe un museo que es el Museo Casio. Este museo está en Japón. Y este museo se dedicó a recopilar toda la historia de lo que fue Casio. Desde sus inicios hasta los últimos modelos que han salido en la actualidad. Modelos que ya son de colección. Como la serie de Star Wars que ahorita están vendiendo en Liverpool. Cosas muy interesantes. Entonces por aquí les vamos a dejar un video del recorrido. Esperemos algún día poder ir y poder recorrerlo nosotros mismos. Y hacer una reseña posterior. Pero bueno, vamos a continuar con la reseña de este bonito reloj. Como les comentaba, es un reloj muy sencillo. Un reloj que lamentablemente no cuenta con una certificación IPS. Que ese es el primer punto negativo. El primero y el más fuerte de los puntos negativos que llega a tener. No obstante, como el diseño es tan compacto y los acabados son tan finos. Puede resistir salpicaduras de una forma muy correcta. Incluso quizás nos podríamos meter a bañar, lavarnos las manos. Y no creo que llegara a ser afectado. Por lo que es un modelo bastante bonito, bastante completo. Realmente es un modelo que se ve bien con todo. Es un modelo que se ve bien con ropa deportiva. Es un modelo que se ve bien con ropa formal. Realmente es muy multifacético. Y nos permite hacer varias combinaciones interesantes. Como les decía, salieron muchos modelos de este Casio. Salieron desde modelos en plástico. Salieron modelos dorados. Salieron modelos touch. Salieron realmente una gama vasta. Pero este es un modelo muy clásico. Un modelo que salió por ahí de 1980. Un modelo que recorrió los 90. Un modelo que muchos de nosotros llegamos a tener. Un modelo que nos presumieron en la primaria. Y nosotros queríamos tener uno de estos para poder presionar la lucecita. Realmente este fue el modelo smartwatch de la época. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. No nada más yo, sino yo estoy seguro que toda una generación recuerda con mucho aprecio. Con mucha nostalgia este modelo. Y pues vamos a ver un último punto interesante. Una comparativa con los modelos análogos que tengo. Y vamos a ver cuáles son las ventajas. Cuáles son las bondades y las virtudes de este relojito. En contraste con estos relojes que a pesar de que también son clásicos. No tienen el espíritu que tenía Casio. Bueno aquí tenemos tres modelos. Estos tres modelos pertenecen a mi pequeña colección. Como ustedes sabrán son modelos que utilizo mucho. Y han salido en los videos. En especial este Seiko incluso tiene un video dedicado. Fue el primer video con el que se inauguró el canal. Y a pesar de que son modelos muy bonitos. Son modelos muy formales. Son modelos hasta cierto punto un poco aburridos. Modelos que son de manecilla. Y carecen del alma que tenía este Casio. Y no es por echarle flores. Realmente el Casio si es un modelo muy bonito. Un modelo elegante. Un modelo que combina y puedes usar para cualquier cosa. Cosa que con estos modelos no. Un ejemplo. Este es mi modelo que utilizo para ropa casual. Este es mi modelo que utilizo para eventos formales. Y este es mi modelo deportivo. Sin embargo este modelo se acopla. Y se incorpora muy bien a mi colección. Porque es un modelo multifacético. Es un modelo que nos permite utilizar la prenda que utilicemos. Y siempre se va a ver bien. Incluso si ustedes quieren hacer deporte con este. Pueden poner cronómetro. Pueden utilizarlo. Poner alarmas. Y es un modelo muy padre. Que incluso se puede usar de noche. Esto fue toda una revolución en su momento. El tema de la luz. Era un apartado que otros relojes no tenían. Y realmente es una luz muy bonita. Es por eso que este modelo lleva tanto tiempo en el mercado. Y envejecido también. A diferencia de otros modelos. Otros modelos que llevan 5 o 10 años. Y ya pierden el chiste. O las ventas bajan. Casio se ha mantenido muy vigente a la actualidad. Y se ha sabido posicionar en el mercado. Entonces pues aquí se los dejo. No voy a hacer muy extenso esta reseña. Ni me voy a meter con temas tan técnicos. Más bien como ustedes saben en este canal. Lo que apreciamos es la calidad de lo que vienen siendo estos aparatos retro. Y yo creo que este es un aparato retro que vale mucho la pena. Sobre todo porque todavía se puede conseguir nuevo. Lo pueden conseguir con su garantía. Lo pueden utilizar. Y a un precio muy bueno. Este reloj como les comentaba. O no sé si se los comenté. Este reloj está más o menos en 650 pesos. Estamos hablando de unos 32 dólares. Y en contraste con los otros relojes que tengo. Pues dista mucho. El reloj más económico que tengo es este Swatch. Este modelo anda más o menos oscilando como en mil pesos. Que son 50 dólares. Y pues de ahí hasta arriba de estos tres. Que vienen siendo ya el automático. Que está un poquito más arriba de los dos mil pesos mexicanos. Entonces sí es un modelo muy clásico. Es un modelo muy económico. Es un modelo muy accesible. Que todos pueden adquirir realmente sin hacer un esfuerzo tan drástico en la cartera. Sin apretarse tanto el cinturón. Y es un modelo muy recomendable. Yo se los recomiendo mucho. Recomendablemente recomendado. Entonces pues ya saben. Como siempre nosotros le hacemos reseñas a cosas que valen la pena. Y este reloj yo se los recomiendo. Y de verdad vale mucho la pena. Es un reloj muy bonito. Muy vistoso. Y no se van a arrepentir. Y tienen para escoger una vastedad. Aquí les voy a dejar en las imágenes todos los modelos de este tipo. Del A168 que existen. O modelos muy similares. Los doraditos. Los rosita. Las versiones especiales. Que ya incluso están pasando los 10 mil pesos mexicanos. Y pues son modelos que valen mucho la pena. Es una marca japonesa muy buena. Que se ha sabido posicionar. Que a pesar de que a lo mejor ya no son tan detallistas como antes. Que ya los masificaron. Pues sigue estando muy vigente. Y en la cultura contemporánea. En la cultura pop. Pues es un modelo que marcó. Y es un modelo que dejó su estigma. Que dejó su banderita. Y que se posicionó por todo lo alto. Entonces ya saben. Como siempre los invito a suscribirse al canal. Ya casi llegamos a los 100. Ya vamos ahorita en 88 usuarios. O eso llevábamos la última vez que revisamos. 88 usuarios. Y nuestros últimos videos han estado. Han estado bastante vistos. Pasamos de las mil visitas en los últimos dos. Entonces muchas gracias. Les agradezco a todos nuestros suscriptores. Y ya saben. Recuerden que a los 100 suscriptores. Vamos a rifar un reproductor de cassette. Entonces atentos al canal. Y ya saben. Síganse suscribiendo. Y les mando un abrazo a todos. Y nos estamos viendo en otro video retro. Bueno aquí un pequeño epílogo. Nada más para ver si nuestro reloj es original. Se supone que si presionamos este botón por algunos segundos. Debería aparecer Casio. Oye ¿y no tienes micrófono? ¡Oh me llévalo! ¡Oh me llévalo! No me resististe grabando ¿no? Con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!